Marlon Televidentes, muy buenas tardes. En este momento nos encontramos en el Polideportivo del Barrio Primero de Mayo, en donde se realizó el primer llamamiento por la paz convocado por la Iglesia Católica y las Iglesias Cristianas, junto a organizaciones, con el fin de que cese la ola de violencia que se ha registrado en los últimos meses en Barranca Bermeja. En este momento nos acompaña Monseñor Ovidio Giraldo, quien es una de las personas que convoca este llamamiento. Monseñor, buenas tardes. Cuéntenle a la comunidad de Barranca Bermeja cómo se desarrolló este llamamiento por la paz. Buenas tardes. Un saludo a todo el equipo de Enlace Televisión y a toda la comunidad de Barranca Bermeja y también del territorio del Magdalena Medio. Pues nace de un dolor, pero también de una esperanza y de una convicción. El dolor por los homicidios que hemos venido padeciendo hace un tiempo, en los últimos meses en Barranca Bermeja, pero también en otros lugares del Magdalena Medio. Nace de una esperanza, la esperanza de que esto puede ser transformado y puede ser sobrepasado, cambiar esta dinámica que ahora nos está afectando tanto. Y la convicción de que lo podemos hacer los barranqueños, de que aquí hay un potencial de valor humano, de valores, de fe, de esperanza, de dignidad, de trabajo honrado, de buena vecindad, de solidaridad, de hermandad, de fraternidad, que hay que avivar y que con ese potencial no solo vamos a salir al paso a esta situación de los homicidios, sino que vamos a ir más allá al tema de superar la violencia, como ya se ha hecho en otros momentos, y de consolidar una Barranca Bermeja unida en los propósitos de la buena vecindad, del desarrollo integral sostenible, en los propósitos de la construcción de una región en donde todos cabemos a pesar de la diversidad. Muy bien, Monseñor, muchas gracias. Pues con base en la esperanza es que se hace este llamado por la paz a los violentos. Se espera que se puedan sentar, se pueda instaurar una mesa de diálogo con el fin de que estos hechos ocurridos no solamente en Barranca Bermeja, sino también en la región, puedan cesar y llegue la paz. Esto es todo por el momento, compañeros, desde el Polideportivo del Barrio Primero de Mayo, con la cámara de Elibardo Rueda, informó para Enlace Noticias, Yajaira Porras.